La increíble historia que desempolvaron los tuiteros tras la donación de Corea del Sur a Colombia. Las sonrisas y buenos momentos que logran miembros de la policía en distintas partes del mundo. Y la celebración de uno de los equipos más poderosos del planeta. ¡Honor! Con esa palabra se podría definir la donación que hizo Corea del Sur a Colombia para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país. Acá te cuento por qué. El presidente Duque anunció las últimas horas con bombos y platillos el apoyo de Corea del Sur a Colombia en su lucha contra el COVID-19. Un acompañamiento clave de la nación que menos muertos ha registrado por coronavirus en el mundo gracias a sus estrategias y políticas. El gobierno del país asiático donará miles de pruebas que llegarán a Colombia en los próximos días y se comprometió a asesorar en la toma de decisiones a nuestro país para que superemos la emergencia. Pero apuesto a que no sabes la historia que hay detrás del compromiso de Corea del Sur con Colombia. Se remonta a hace 70 años. En Twitter desempolvaron la historia. Durante la guerra de las Coreas, Colombia envió un batallón para apoyar a la del sur, hecho al que muchos atribuyen el compromiso del país asiático con el nuestro. Hubo mensajes de orgullo nacional, fotografías de monumentos en Corea y otros mensajes de orgullo patrio. La solidaridad y las buenas acciones se siguen destacando en un momento de confinamiento de casi todo el planeta. Uno de esos gestos de solidaridad está sacando sonrisas. Policías de varias partes del mundo que están bailando en las calles para entretener a las personas, especialmente a los niños que no pueden salir de sus casas. Esta escena se vivió en la capital colombiana. Pero ojo, no solo en Colombia. La policía española le apuesta a la misma estrategia. Esto sucedió en Andorra. Al sur de Mallorca. Y en Almería. Pero atención, hasta los polacos implementaron la estrategia de llevar alegría. Uno de los pocos clubes sudamericanos que se puede dar el uso de ser reconocido en todo el planeta está en Argentina. Y precisamente es conocido por su camiseta, por su estadio, por su hinchada. En este país también se le conoce por tener vinculación con muchos jugadores que fueron exitosos en ese equipo. Ven y te cuento de qué se trata. 115 años de historia, copas libertadores, títulos locales y muchos nombres propios que son ídolos en ese club. Que inició de un origen muy pobre en un barrio muy popular del sur de Buenos Aires. Pero que tiene una vinculación histórica y recientemente con la bandera colombiana. Muchos títulos son con el olor de este país. Hoy cumple 115 años Boca Juniors, el equipo de Román Riquelme, de Diego Maradona, de la Bombonera, de la famosa hinchada. El llamado equipo de La Rivera, el club que ligó su vida reciente a Colombia gracias a Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez o el Chicho Serna. Y si bien es cierto, ellos son de los más exitosos, varios colombianos más han vestido esa camiseta. John Jairo Trelles, Arley Dinas, Freddy Guarín, Fabián Vargas, Luis Amaranto Perea, Gerardo Bedoya, Breiner Bonilla, Sebastián Pérez, Edwin Cardona, Wilmar Barrios o ahora Fran Fabra, Jormán Campuzano y Sebastián Villa. Hay quienes incluyen en la lista a Navarro Montoya, nacido en Colombia, y a Walter Perazo que nació en Bogotá y que hizo su carrera en Argentina. Pero más allá de eso, el famoso y popular Boca Juniors festeja su cumpleaños y con muchísimo olor a café colombiano.